Buenas noches familia, espero que hayan tenido un excelente viernes. Como muchos ya sabrán, hace aproximadamente una semana que no tenemos presidente. O nunca lo tuvimos. Bueno, la realidad es que el remisero de todos los argentinos se fue de gira por Europa acompañado del ministro de Economía Martín Guzmán, la primera dama Fabiola Yáñez, el canciller Felipe Solá, el secretario general de la presidencia Julio Vitovelo, el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Vélez y el secretario de Comunicación y Prensa Juan Pablo Biondi. ¿Y para qué? En principio con un objetivo claro, pedirles a varios líderes europeos el apoyo para las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y además lograr la postergación de los pagos al Club de París que vencen en mayo. La gira arrancaría en Portugal, país que según el gobierno es clave porque hace unos años pasó por una situación muy similar con el FMI. Es así que Alberto se juntaría a comer con el primer ministro portugués Antonio Costa y lograría un fuerte respaldo. El portugués señalaría, le he transmitido todo el apoyo de Portugal en este tema e intentaremos sencillamente civilizar al FMI para que al menos durante esta crisis se puedan suspender los sobrecargos. Tras ese almuerzo y casi sin digerir la comida, la comitiva partiría en un vuelo rumbo a Madrid. Al mediodía del día siguiente, Alberto se reuniría con el rey de España, Felipe VI, con el que hablaría acerca de la posibilidad de que Argentina adopte el sistema monárquico, y de la viabilidad de ser su chofer personal cuando termine de ser presidente. Luego, por la tarde, finalmente se reuniría con su par español, Pedro Sánchez. El presidente de España también respaldaría a nuestro país en la negociación con el fondo, y además anunciaría que en junio se viene a visitar la Argentina junto a empresarios españoles ansiosos de poner sus euros en nuestro oasis económico. Con el apoyo de España ya arreglado, Alberto continuaría el mangueo internacional en Francia, donde mantendría una reunión junto a Emmanuel Macron. Al igual que los mandatarios de Portugal y España, el presidente francés también le brindaría su apoyo a nuestro país, y además le regalaría a Alberto un libro con una dedicatoria bastante llamativa que diría lo siguiente. Para mi amigo Alberto, que cumplió su palabra de otorgar a los argentinos el derecho a la interrupción del embarazo, consiguiendo una votación histórica el 30 de diciembre de 2020, felicitaciones, un abrazo. Mientras tanto, Alberto contrastaría regalándole una extraña pintura de tinta china original de Pablo Reynoso, que retrata el boceto de una futura escultura en el Jardín del Eliseo. Mientras tanto, el Club de París señalaría que tiene vocación de ayudarnos con los intereses de la deuda, pero solo si primero Argentina alcanza un acuerdo constructivo con el FMI. Luego de su estadía en Francia, la comitiva viajaría hacia Roma. Ya en la capital italiana, Alberto se juntaría por la mañana con el Papa Francisco, que lo recibiría con un poco más de felicidad de cuando se juntó con Mauricio Macri. Y además se reuniría con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y con el primer ministro, Mario Draghi. Según trascendió, Alberto recibiría el respaldo de tanto el Papa como el de los dos italianos. Finalmente, hoy se daría el encuentro más importante de todos. La charla entre Alberto Adeudandes y Cristalina Georgieva para negociar la deuda. La reunión duraría una hora y 40 minutos y a resumidas cuentas nuestro gobierno plantearía lo siguiente. Suspender el pago de los sobrecargos, que es el dinero extra por tomar más deuda que nuestra cuota aparte. La distribución de los derechos especiales de giro de los países centrales hacia los países bananeros. La ampliación de los plazos de pago. El refinanciamiento de los vencimientos de capital que caen en septiembre y diciembre. Y mantener el concepto de sustentabilidad de la deuda. Es decir, Argentina pagará lo que debe, pero no aceptará hacerlo bajo un tradicional plan de ajuste. En definitiva, Alberto y Guzmán presentaron su propuesta, pero todavía no recibieron respuesta. La titular del fondo declaró que tuvo una reunión muy positiva con Alberto, y que fue un verdadero placer conocerlo finalmente cara a cara. Antes de volver a Buenos Aires, nuestro presidente mantendría un último encuentro con John Kerry, delegado para el medioambiente del gobierno estadounidense. En donde a grandes términos hablaron del cambio climático, la prioridad número mil para Argentina. Luego de esto, el presidente haría un balance de la gira. Me voy muy contento porque los objetivos que nos planteamos los hemos podido cumplir, y estoy conforme. La deuda era el tema que más me preocupaba. No me gusta autocalificarme, pero me voy muy muy contento. En fin, solo nos queda brindarle nuestras felicitaciones a Alberto, el primer chofer argentino del rey de España. Hasta la próxima. Bueno gente, nos pueden ayudar suscribiéndose al canal, dando un me gusta o comentando algo, o si no, vía Patreon o Mercado Pago. Chau chau.